Estamos consolidando ya la red, primero con unos diplomas, nosotros ahorita nos estamos comprometiendo con ellas a bajar programas y aparte ayudarlos a darles atención médica, atención psicológica, entonces va a ser un dar y dar y va a ser por el bien de la ciudadanía. Exactamente, si ustedes se dieron cuenta hay promotoras en diferentes partes del municipio, entonces lo que queremos es que lleguen todos los programas de salud a cada rincón y también vinieron gente de comunidades, entonces vamos a trabajar con todos ellos. Nos esperamos mañana a partir de las 4 ahí en el salón de Suter, vamos a empezar un programa de activación física y viene un personaje conocido de Monterrey, totalmente gratis.